¿Cómo hacen para enamorarse cada vez más de Jesucristo? Tratándolo, hija mía. Esta criatura quiere al Señor. Dice que cómo se puede enamorar cada vez más de Jesucristo. Pues tratándolo. Que es como nos enamoramos a las personas. Los novios se enamoran tratándose. Nuestros padres, antes de casarse, tuvieron un noviazgo. Y eso no es malo. Con prudencia, pues va muy bien, es una necesidad, tratándose. Y tú puedes tratar a Jesucristo. ¿Tú sabes dónde lo encuentras? Gracias, Santa. Después de la consagración del sacerdote, allí está él. Con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. Ya lo he dicho no sé cuántas veces hoy. Me da alegría hacer esta confesión de fe. Tú házla también. Y dices eso, Jesús, hijo de Santa María, mi madre. Que tomaste cuerpo en las entrañas virginales de Nuestra Señora. Yo creo en ti, espero en ti, te amo. Tengo hambre de ser tu amiga. Y como lo digas. Y después háblalo, lo que te parezca. ¿Eh? Y si puedes, escapárate todos los días, aunque nada más a dos segundos, a una iglesia junto al sagrario, hacer una genuflexión, y decir, Señor, te adoro y te amo, y querrías desagraviarte por los que te ofenden, ¡Magnífico! Y si quieres seguir tratando a Dios, pues métete en tu corazón, tu corazón, y búscalo allí. Ya no es Jesucristo, la segunda persona de la trinidad, Dios y hombre. Es el Espíritu Santo, y el Padre, y el Hijo. Es la trinidad, en tu alma. Y allí vas a buscar a Dios, en la soledad de tu alma. Estamos muy acompañados, hija mía. Tienes posibilidad completa de tratar a Dios cuanto te dé la gana. Y lo mismo a Santa María, pero ella te escuchará desde el cielo. ¿Está claro? Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!